Aquí estamos con Germán y con Ernestini en la mañana en el C, buen día. Hola, Chelo, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Roberto, contame, ¿cómo está la situación? Bueno, yo estoy acá en el Durano, que es uno de los focos más importantes y más peligrosos que hay en esta zona. Ayer tuvimos casi 14, 15 focos de incendio que se pudieron contener, controlarlos, pero hubo tres importantes, el de Durano, Malagueño y Cosquín, que estaba subiendo para el lado del pan de azúcar. Ese incendio estaba contenido anoche con perímetros muy inestables, pero tuvimos vientos de 60, 70 kilómetros por hora a la madrugada, así que eso nos complicó mucho, igual que en el Durano, donde se quemaron varias viviendas, pero se evacuó todo el pueblo casi del Durano, hasta los vecinos, quedan algunos nada más, que no tienen riesgo, pero no tenemos ningún herido, han trabajado casi 800 bomberos en toda la provincia casi simultáneamente, y tener 800 bomberos en condiciones extremas de trabajo, tenemos que tener cuidado también por la seguridad de los bomberos, así que ese es el estado ahora, el incendio en el Durano todavía sigue muy activo, se ha hecho una barrera de bomberos allí para que no pase el fuego para el lado de la parte más poblada del Durano, pero en estos momentos están por despegar los aviones y los helicópteros para ayudar a combatir ese frente que es el más complicado hasta ahora. O sea que en la zona del Durano, Roberto, para ubicarnos, el fuego principal está al sur o al norte del río, ¿cómo divide el río el fuego? Al sur del río. Al sur. Claro, pero en algunos lugares cruzó, porque el viento hace que haya mucha actividad y tira como esquirlas de fuego, y esas esquirlas de fuego llegan a unos 50 metros, por ejemplo, 40 metros, y generan otro foco, que se llama foco secundario. Entonces es casi una lucha desigual, ¿no? Porque el viento y las alturas de las llamas, porque son todas zonas de bosque, coníferas, muchos pinos, que realmente complican y generan condiciones externas. Claro, porque uno podría pensar que el río sería una barrera para que pase el fuego, y sin embargo, por lo que contás, el viento está tirando pino del otro lado. Exactamente, sí, sí, eso es lo que está pasando. Allí se generan esas barreras naturales. Perdón, hay píricas que también, yo ayer sobrevolaba y veía una pírica casi de 600 metros de largo, pero esa pírica, y ahí se cortaba el fuego. Claro. Pero ahí esa pírica se había volteado, había, qué sé yo, 5 o 6 metros, que se habían caído, y el fuego pasaba por ahí, y vos veías que el fuego arrancaba ahí en P, también como si fuera el inicio, ¿no? Es increíble verlo desde el aire eso. Roberto, ¿van a contar con algún tipo de apoyo por parte de la Nación? Pregunto porque hace algunas semanas, cuando hubo una situación similar, también con incendios, el gobierno nacional envió apoyo logístico con aviones y también con personal de otras provincias. En esta oportunidad también ya se solicitó ayuda, ¿se envió algo? Totalmente. Hemos estado ayer con Andrés Bosch todo el día en la base de operaciones, que es el que está a cargo de la regional centro. Tienen aviones que estaban aterrizados allí en Conlara, pero han puesto dos aviones y dos helicópteros a disposición, que están en estos momentos despegando desde un helipuerto que hemos hecho allí en Chacanto, en Villa Chacanto y desde Villa Rumipal. También estuvieron trabajando ayer en Cosquín los mismos aviones. Sí, trabajamos permanentemente juntos con la... La provincia de Córdoba es la única provincia que tiene aviones propios, pero cuando los incendios se empiezan a agrandar, estamos en contacto siempre con Andrés Bosch, porque además es jefe del cuartel de Villa La Rosa, es un hermano, un opero también, así que siempre estamos en contacto y casi que sin preguntar se activa todo y después avisan, digamos. Tenemos una predisposición importante. Roberto, el tema del viento. Anoche a la madrugada los vientos eran terribles, o por lo menos en Córdoba capital. Me imagino lo que debe haber sido la zona serrana en donde están combatiendo los incendios, ¿no? 60, 70 kilómetros de viento tuvimos anoche. Calculá que las llamas de los pajonales, que son de un metro, un metro y medio, estaban al ras del piso por la velocidad del viento. Así que eso hace que la propagación sea más rápido, y ese es el problema más importante que tenemos, el viento. Si no hubiera viento, podemos seguir matiéndolo. Claro, sin viento la situación es mucho más simple. ¿Y a esta hora quedan cuántos pocos activos? ¿Más de una decena? Ya no los 16. Quedan tres pocos activos. El de Cosquín, que decía recién que todavía tiene un perímetro inestable y hay unos 200 metros que están avanzando para el norte, pero están los bomberos allí. Es poco eso, pero es importante. El de Malagueño y el del Durán. Esos son los tres focos activos en este momento. Roberto, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Abrazo grande. Roberto Escrainer, de la Secretaría de Riesgo de... Muy claro. Muy claro, como siempre, como siempre. De la Secretaría de Riesgo Climático de la provincia, contándonos cómo es la situación de los incendios forestales. Ayer fue muy complicada. 16 focos de incendios activos. Ha sido muy, pero muy complicado. Y como decía Germán, ¿no? El de Cosquín que subió el pan de azúcar y que te termina amenazando toda la parte de Sierra Chica. Sí, más que todo también contaminando todo el ambiente de Sierra Chica. Es impresionante. El de Malagueño con Yoxina, que te termina cortando la autopista. Y el de Calamuchita que quemó casas, cabañas. Claro, y el de Calamuchita que quemó casas. Y lo que decía, explicaba Roberto, cómo el fuego salta al río, porque el río es importante en el Durazno. No es un río pequeño, sino es... Es un río grande, digamos. Es un río que tiene una boca importante, pero así todo son 50 metros lo que transporta. Y también por eso la peligroficidad del incendio para los bomberos, porque estamos hablando de que ese fuego que salta a 50 metros y que cruza un río, ese fuego también te puede dejar encerrados los bomberos.